Los alcaldes del PRD, encabezados por su coordinador, el Edil de Tuxpan, Carlos Paredes Correa, firmaron el convenio para la implementación del mando unificado policial en sus municipios este lunes en Casa de Gobierno. El Ayuntamiento de Morelia firmará esta tarde la integración del mando unificado policial, informó el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, quien dijo que el municipio entregará como dato al Estado 370 millones de pesos que recibe anualmente para la implementación del mando unificado. La mayoría de las observaciones que había hecho el PRD al convenio de mando unificado policial quedaron resueltas, aseguró el dirigente del Sol Azteca en Michoacán, Carlos Torres Piña, previo a que los alcaldes perretistas firmen el convenio. Con el propósito de orientar a todos aquellos que tienen una relación directa con los migrantes michoacanos y sus familias, inició el taller de protección y asistencia consular a mexicanos en el exterior, en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, que tendrá una duración de dos días. La Secretaría Ejecutiva del órgano implementador en Michoacán, María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, asistió al anuncio de la validación del plan y programas del estudio de la maestría en el nuevo sistema de justicia penal ofertada por la Universidad Vasco de Quiroga. El Consejo Juvenil Ciudadano presentó su primer informe de actividades en las que destacaron diversas actividades deportivas, académicas, altruistas y de apoyo al desarrollo integral de este sector de la sociedad en la capital michoacana, en beneficio de nuevos más de 8.000 jóvenes de Morelia. En las últimas horas, el huracán Amanda, como categoría 4, presentó vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, con movimiento hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora. El sistema se localizó a 1.020 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima y a 1.105 kilómetros al sur del Cabo San Lucas, Baja California Sur. En Michoacán se prueben lluvias muy fuertes en algunas localidades.